Me casé contigo pa' mí, no para que andes enseñando. En una transmisión en vivo, el senador de Nuevo León, Samuel García, le pidió a su esposa Mariana Rodríguez bajar la rodilla porque estaba enseñando mucha pierna. Estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna, nada más era mi rodilla, ¿no? Tú ves la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas. Pues que yo nada más me vea así, perdón, perdón, ¿ya? Que bajes la pierna, ¿dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya? Ya. Ay, no hombre, de veras. Pues me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando. Perdón. ¿Qué te perece esta actitud del senador Samuel García? Te leo en los comentarios. Yo soy Israel y esto fue Efecto Noticia. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo con tus familiares y amigos. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si, de bien. No olvides que yo soy tradicional de fire-de-me uhh. No olvides que la campana de notificaciones para no perderte ningún然后 guardar uno.